¿Qué pasa con la CTI? Que obviamente la primera manera es agregando camas porque es la coyuntura. Ahora la conducta que se tenga hoy es la que va a definir y determinar lo que puede pasar dentro de 15, 17 días. Esperemos que las medidas que fueron tomadas hace 5 días, dentro de 10 días tengamos reducción de la movilidad, que nosotros la seguimos. Todavía yo no estoy al tanto de los números y que los contactos no presionen, los contagios no presionen sobre todo los CTI que es la preocupación más grande que tiene el gobierno. Ahora, si se sigue tirando la piolita, si seguimos tomando medidas, lo que se va a pedir entonces es cuarentena obligatoria. Bueno, el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Bien, lo cierto es que entre cuarentena obligatoria y medidas un poco más firmes, como aquel hashtag quedate en casa, hay un trecho, ¿no? Y hoy estamos todavía lejos de acercarnos ahí. Se entiende lo que plantea el presidente, pero también se sigue cuestionando y pidiendo, y cada vez es más grande la presión sobre el gobierno, un poco más de medidas restrictivas porque de verdad que se advierte, bueno, el caos a nivel del sistema sanitario. ¿Saben? En este momento tenemos a un médico intensivista, pero que además es integrante del GACH. Y nos pareció la combinación ideal para tener información de primera mano de cómo está realmente la situación, para evitar caer o en reclamos más apocalípticos, ¿no? Por ahí de sectores más radicales y, bueno, entender un poquito la realidad. ¿Cómo le va? Arturo Briba, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, a ver, por ahí en algún hospital puntual o sanatorio han habido informaciones de, bueno, sí, se saturó, no hay camas suficientes, estamos esperando más camas. ¿Cómo es la realidad si se puede hacer una generalización del sistema en nuestro país? La situación es grave para la medicina intensiva y para toda la medicina nacional. Particularmente lo que está llamando más la atención en este momento es que, como bien decía el presidente, se está presionando sobre lo que es el último eslabón de la cadena asistencial. Y eso nos limita mucho las capacidades que tenemos de maniobra y de recibir más enfermos. La situación global es grave. Yo hoy comentaba que este año la medicina intensiva uruguaya cumple 50 años y probablemente esta sea la peor situación asistencial que le toca vivir a la medicina intensiva en este país desde su creación, con un panorama general que si bien hay números que indican que hay un porcentaje de camas disponibles, la realidad local es muy heterogénea y ya son varios lugares que están recurriendo a sus últimas etapas de los planes de contingencia o directamente tienen todas las camas ocupadas. O sea que la situación es mala, es mala en todo el país. Bien. ¿Y es mala hoy y va a ser peor mañana analizando la evolución de los casos, la cantidad de casos nuevos o podría quedarse acá y empezar a revertirse? Si hay algo que hemos aprendido de esta enfermedad es que sistemáticamente viene cumpliendo ciclos bajos. Desde que una persona se contagia hasta que desarrolla síntomas, hasta que esos síntomas son lo suficientemente importantes como para requerir una internación domiciliaria, luego intrahospitalaria y luego CTI. Eso va cumpliendo ciclos de 7, 15 días. El grupo de pacientes que se va agravando lo va cumpliendo. Entonces, yo sé que hoy es mala, desde hace varias semanas hacia atrás vemos que va siendo progresivamente peor y nada me indica que yo haya llegado al máximo. Al contrario, con el nivel de positivos que seguimos teniendo día a día, yo tengo que esperar que la situación empeore para las próximas semanas. Pero la vacunación mediante aún la primera dosis, ¿no puede cambiar un poco esa ecuación? Ya hoy se informaba, por ejemplo, desde un sanatorio puntual que se notaba ya la presencia de una primer tanda de vacunados. Esto es bien importante. Si esto nos hubiera pasado, este nivel de ascenso de contagios, nos hubiera pasado el año pasado. ¿Se acuerdan que en diciembre se lanzó una nueva alerta porque estaban subiendo los casos, teníamos que cuidarnos? El equipo de números de GATS había hecho proyecciones que eran peligrosas porque ponían en riesgo a todo el sistema sanitario. Si en vez de tener aquellos 600, 800 o 1.200 casos que se preveían en diciembre, hubiéramos tenido los 2.000 casos que tenemos ahora, nuestro horizonte de mejoría era mucho más lejano. Nosotros con la vacunación, en la medida que avanza el programa de vacunación, esperamos que a nivel poblacional la circulación del virus empiece a caer y la llegada de pacientes graves empiece a caer, como ha pasado en todos lados. El asunto es que, por una cuestión operativa, la vacunación va avanzando en franjas etarias. Entonces, los integrantes del personal de la salud, los docentes, que fuimos la primera tanda de vacunados, que fue alrededor de los 10, 12 de abril, por ejemplo, en mi caso, yo voy a tener la inmunidad completa seis semanas después de eso. En ese periodo, yo voy desarrollando la inmunidad y progresivamente me bajan las chances de que si yo me infecto tenga una enfermedad grave. Y eso es una buena noticia para todos. Ahora, tenemos plazos que respetar. La vacuna genera la respuesta a esa velocidad. Entonces, estamos con una situación más alentadora, en la medida que podamos llegar, en buenas condiciones, a que la vacunación realmente impacte en la capacidad de respuesta inmunitaria de la población. Eso, frente al dilema de decir, bueno, tenemos que ir a medidas de detención social más importantes, y bueno, sí, pero dándole la garantía a la sociedad de que es con un horizonte cierto, que no es entrar y poner al país en un freezer de manera indeterminada hasta que se vaya solo el virus. Por lo tanto, creemos que esa detención de actividades puede ser parte de una actividad programada, conocida, con fechas conocidas por todos los actores, la sociedad, los gobernantes, el sistema sanitario, para poder ir frenando el avance del virus con medidas concretas y profundas, por tiempo acotado, hasta que la vacunación avance y nos dé otra protección comunitaria. Justamente ustedes que conocen bien los tiempos, los ritmos de los contagios, de la evolución de la enfermedad, de la inmunización progresiva, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando esas medidas transitorias de mayores restricciones? Porque menos tampoco serían efectivas, y demás serían muy innecesarias y también con efectos colaterales muy dolorosos en lo que es la economía y el aspecto social de la sociedad. Pero, digamos, entonces, ¿cuál sería la medida justa y cuándo? Sin lugar a dudas. Ahí el dilema es, yo como médico tengo que defender la salud de la población. Tampoco quiero un país empobrecido, porque un país que está empobrecido también atiende mal a su gente. Y termina siendo un problema. Y la desocupación termina siendo un problema de salud también. Eso está clarísimo. Entonces tenemos que ser cuidadosos y balanceados en las propuestas que ponemos arriba de la mesa. Como te decía, en diciembre el grupo de datos del GATS estableció algunos escenarios. Y hay una regla, que aunque hayan cambiado de diciembre, hoy los números se mantienen. Y es que cuanto más efectivo y más profunda sea la medida que tomemos de restricción del movimiento, más corta puede ser. O sea, si nosotros pudiéramos detener el 100% de las actividades del país, en muy poco tiempo lograríamos cortar la circulación del virus. Ese 100% de detención es imposible, porque hay cosas que son esenciales y hay que hacerlas. De hecho, quiero estimular a la población a que se mueva a ir a vacunarse. Entonces, un periodo razonable no es esto propuesta del GATS, es mi posición personal, porque todavía eso no está laudado por el GATS. Pero mi posición personal es que con una detención de dos o tres semanas, nosotros hacemos una especie de cortafuego al avance de la pandemia, defervecemos la circulación del virus en la comunidad, y ganamos esas tres semanas para avanzar en el plan de vacunación y al momento de recircular el virus vamos llegando cada vez más a etapas más avanzadas de ese plan de vacunación. Dos o tres semanas, ¿a empezar cuándo? Según usted. Deberíamos haber empezado hace 10 días. Pero en definitiva, como también tengo los tiempos políticos por delante, yo estoy proponiendo hoy empezar con dos o tres semanas de detención. Esto desde mi visión sanitaria. Bien, por eso. Justamente usted lo plantea que es como una perspectiva suya, médica, concreta, pero me interesa saber el GATS como grupo, ¿no? ¿Va a pronunciarse en concreto ahora sobre eso? ¿Lo tienen conversado? Mirá, la estructura del GATS está determinada por distintos grupos de trabajo que van concentrando su esfuerzo en el grupo coordinador de Rady, Cohen y Paganini. Desde todos nuestros grupos de trabajo enviamos nuestra visión a ese grupo coordinador central que está procesando todo el tiempo la información y manteniendo las reuniones correspondientes con el equipo de transición. Si hay una comunicación, probablemente sea oficial a través de algunos de ellos y probablemente, como ya ha anunciado Rafael Rady hace unos días, va a tratar de incluir los dos temas más candentes, que es la movilidad y la aparición de una nueva variante de virus. Yo espero que en breve se produzca esa salida, pero al día de hoy no tengo una fecha concreta ni una decisión concreta de grupo. Bien. Ya tendríamos que haber empezado según su criterio. Bueno, ya obviamente es tarde. Tampoco supongo será la semana que viene, porque entre que pasa todo lo que usted está relatando, que se ponga de acuerdo el GATS en su conjunto y que luego públicamente hagan esta conferencia y que además después el gobierno tome lo del GATS y resuelva algo, faltaría por lo menos dos semanas. Todavía estaríamos a tiempo. De todas maneras, desde febrero y nosotros desde el informe de marzo, estamos proponiendo que necesitamos tener la detención de actividades. Es cierto. Desde el punto de vista del gobierno, la instrumentación de esa detención puede empezar mañana mismo. No es necesario que el GATS les diga cómo hacerlo. Que diga algo más en este momento. No es necesario que el GATS le diga algo, bien. Bien, bien. Entiendo. Si empezara en dos semanas esa restricción, ¿estaremos a tiempo? Bueno, en la medida en que lo logremos, va a ser que empiece a hacer esa detención, es una buena noticia para todo el país, porque quiere decir que tenemos una chance de bajar la circulación viral. Lamentablemente, cada día que pasa, y con cada grupo de uruguayos contagiados, va a haber un grupo de pacientes que se van a enfermar, y muchos van a morir. Entonces, siempre va a ser tarde, porque siempre vamos a llegar tarde a algún paciente que esté grave. Pero en la medida que el mensaje cale en todos los actores, esto no es solo que el gobierno mande. Tiene que haber un alineamiento de toda la sociedad. La sociedad desorganizada sola no puede mantener un nivel de respuesta sanitario adecuado. El gobierno solo mandando tampoco. Tenemos que tener la conjunción de vacunas, gobierno y gente alineada para que esto funcione. Bien, pero por lo que deduzco, se entiende que la libertad responsable sola o autodirigida no necesariamente va a alcanzar. Porque es la historia de nosotros como sociedad, Victoria. En nuestra naturaleza. ¿Cuánto cuesta que nosotros logremos que haya una reducción del consumo de sal en la comida? ¿Cuánto cuesta que se abandone el consumo de tabaco? Es tiempo, trabajo, directivas claras. ¿Cuánto costó incorporar en la población que una copa de vino tiene un efecto cardioprotector? Cinco minutos. Las medidas que a nosotros nos generan restricciones, cuesta mucho tiempo. Hay que trabajarlas, hay que educar, y tienen que hacer carne en la gente para que sean efectivas. Entonces, ese proceso de educación y convencimiento... ¿Pero lo logramos al principio de la pandemia? ¿O qué pasó? Sí, por supuesto, porque ahí estábamos todos también alineados. O sea, el gobierno mandaba una señal, el equipo sanitario mandaba una señal, el equipo del GACH mandaba la señal, y la gente estaba convencida que ese era el camino. Entonces, tenemos que volver a reconquistar la fuerza de voluntad de la gente, pero tenemos que agregarle todo el resto. Y le estamos pidiendo a la gente, entre otras cosas, que trabaje menos y que gane menos dinero. Entonces, tenemos que compensar eso también, porque si no yo sería un hipócrita, pidiéndole a la gente que no trabajara, que no llevara dinero a su casa, mientras yo sigo trabajando y conservando mi sueldo. O sea, tiene que estar todo en un conjunto para dar nuestro mayor impacto, que en definitiva es eso. Bien. Doctor Arturo Briba, muchísimas gracias realmente por su tiempo, y que, bueno, les sea leve todo lo que queda por delante. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Y gracias por lo que hacen. Bien. A ver, ¿cómo entienden ustedes que está la situación? Porque yo me acordaba que eso de estar todos alineados, que plantea el doctor, que tiene toda la coherencia del mundo, gobierno, médicos, científicos, academia y gente, y que se logró porque así estábamos al principio, ahí en realidad lo pongo a debatir con ustedes. No estábamos así al principio. ¿Se acuerdan que los médicos fueron los primeros en plantear cuarentena obligatoria, cuando la pandemia recién empezaba? No había tanta alineación ahí. Más bien hubo un gobierno que dijo, yo voy a resolver esto, y hubo gente que siguió ese alineamiento. ¿Por qué no puede pasar lo mismo ahora? ¿Qué pasó en el medio? En aquel momento lo que pasa es que existía miedo a lo desconocido. Esa es la única realidad. Se desconocía cuál era el alcance, la peligrosidad, la mortalidad de un nuevo virus que estaba alrededor del mundo. ¿Y qué cree la gente ahora? ¿Que esta alerta que hacen los médicos de que realmente el sistema se está saturando es otra vez una exageración y que no va a pasar nada como al principio? El miedo es diferente y parte de la población le perdió el respeto. Porque cuando yo escucho más medidas, paralización de las actividades y demás, y vemos que hay 2.000 casos por día, y sin ir más lejos, el fin de semana pasado, después de todo lo que se ha hablado de este tema, vos tenés 650... 271 intervenciones del Ministerio del Interior para terminar con aglomeraciones. En un fin de semana. 271. Una fiesta clandestina. Es inentendible. Entonces vos me decís, más medidas. Se saturan los CTI. Sí, compramos camas. Compramos más camas, por supuesto. Pero por más que va a haber... Yo compro 100 camas hoy y dentro de 15 días está el mismo problema. No, pero más está el tema de la falta de recursos. Y no tenés recursos humanos. Entonces, claro, es... A ver, es feo decirlo y no se dice claramente. Yo ya lo he dicho más de una vez. Pero se le perdió el respeto a quién? ¿Al virus o a los médicos? Se le perdió... Hay parte de la población que le perdió el respeto a todo. No le importa nada. Las 200 y pico intervenciones, fiestas clandestinas, cuando vos tenés 2.000 casos por día y todo el mundo sabe perfectamente que eso no se debe hacer porque no me digan, como yo escucho por ahí, el mensaje del gobierno no es claro. ¿Cómo que no es claro? Si hace un año que estamos diciendo, señores, no se pueden juntar metro y pico de distancia, tapa boca. Ahora, ¿cómo no va a ser claro? Que hay que darlo por escrito. Es inentendible. Entonces, y el gobierno no toma las medidas necesarias, se escucha por otro lado. ¿Y qué otras medidas va a poner? ¿Qué va a sacar las tanquetas a la calle? Igual van a haber aglomeraciones. Igual van a asistir esos casamientos, esas fiestas clandestinas. Porque hay parte de la población que lamentablemente no colabora. Por suerte la mayoría sí, pero esa parte de la población es lo que está complicando la situación. Y no es un tema de que el gobierno tome más o menos medidas. Tampoco es un tema de que se diga, hacemos una cuarentena obligatoria, como he escuchado por ahí. Pero digo, te exigen una cuarentena obligatoria y de repente evocan el ejemplo de Alemania. Pero yo digo términos medios. ¿Qué exige una cuarentena obligatoria? Justamente, términos medios. Piden una detención de actividades total. ¿Total? Que no es lo mismo que una cuarentena obligatoria. Bueno, no. Como lo que anterior. Total o lo que se está pidiendo es poder acotar un poco de la mayoría. Vamos a jugar limpio porque parece que por respeto a la gente que está creando no se va a entender. Pepe. El informe del GACH del 7 de febrero, posteriormente del 16 de marzo, hablaba de detención por un tiempo determinado. ¿Qué es lo que acaba de plantear el doctor? ¿Cuál es la diferencia entre detención y no poder salir de tu casa? No, Pablo. A ver, vamos de nuevo. Una cuarentena obligatoria significa que vos no te podés mover por tiempo y no sabés por cuánto va a ser. Esto es que te dicen son dos o tres semanas. Utilizó la palabra cortafuego. Queda claro, ¿no? Corto el fuego. Los bomberos dicen yo puedo controlar el incendio o lo puedo extinguir. Acá lo tenemos que controlar. Extinguir no podemos porque no lo extinguió nadie en el mundo. Déjame terminar un segundo, nada más, ya te dejo. Te juro que ya te dejo. Por lo tanto, no es lo mismo cuarentena que detener por un tiempo determinado. Porque eso ya lo ha escrito el GACH. Ese detener significa cierran restaurantes, cierran pubs, cierran un montón de negocios que no sean esenciales. Todo lo que no sea esencial. Marzo 2020. Todo lo que no sea esencial. Marzo 2020. Que no era una cuarentena, no tenías un policía llevándote presos y te veía en la calle ni pidiendo documentos, pero veías muy poca gente en la calle. Dice todo lo que no sea esencial. Digo, el GACH, ese Dream Team que yo supongo que para mí lo sigue siendo desde el 13 de marzo, sigue siendo el Dream Team. Está bien. Sigue siendo los mejores científicos. Y eso implicaría que yo me quedara en mi casa. Porque si yo no tengo que ir a trabajar, no tengo que ir a estudiar. ¿Vos te quedaste en tu casa? Pero implicaría que me quedara en mi casa. ¿Vos estabas acá junto con nosotros? ¿Vos te quedaste en tu casa? Sí. No, vos estabas acá. No, no. A ver. No te quedaste. Eso implicaría que yo me quedara en mi casa. No, la cuarentena. Todo lo que no sea esencial, sí. Perfecto. Implica que me quede en mi casa. Pero ¿qué es lo que sucede? Para eso también te exigen la renta provisoria, la ayuda del Estado. Se compara con Alemania, ahora que pusieron un cuarentena obligatorio para el 80% de la población. No está siendo intelectualmente... Yo creo, perdón, Pepe, me parece que vos lo estás enchastrando un poquito. No, no, no. Me parece a mí para... No, no, no. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Estás equiparando... Yo en este momento me imagino a un cobitlanista con pop arriba de la mesa viendo cómo nosotros nos estamos peleando. Bueno, no, pero... Hay que ser pelotudos, la verdad. El tipo comiendo pop diciendo, mirá a estos tipos. Bueno, no me importa a mí lo que está haciendo el tipo. El terraplanista me importa un rabano. Bueno, no te importa un rabano. Yo te digo, vos estás entreverando... Yo lo que te digo es que en este momento no es el tema de entreverar. Porque estás asimilando, perdóname, estás asimilando el gach a lo que acaba de decir el señor. Y lo que acaba de decir... ¿A quién pertenece a los 10 de febrero? No, pertenece al gach, pero dijo que no hablaba en nombre del gach. Perdóname, lo que acaba de decir ese señor... En el informe del gach está lo que dice el señor. No, no está. ¿Vos le diste el informe del febrero? No, lo que acaba de decir, no. Lo que acaba de decir, no. Él acaba de decir... Perdón, déjame terminar. ¿Pero le diste el informe del 7 de febrero? Sí, lo leí. ¿Y el 16 de marzo también? Yo leí, pero escúchame. Él no decía eso, lo tengo acá. Pero escuchame una cosa. No hablaba de cuarentena en ningún momento. Él acaba de decir... ¿El gach habló de renta a la gente que se iba a la casa? Bueno, el señor sí. No estaba hablando de renta. El señor sí. Estaba hablando de darle plata. De darle plata a la gente que se queda. El discurso del señor... Que incorpore temas... Es el discurso del sindicato médico del Uruguay. Es el discurso del PITCNTS. Es el discurso del Frente Amplio. El discurso de ese señor es el discurso que hoy está. El sindicato médico del Uruguay empezó hoy una campaña que instruyó a los médicos cómo tenían que hacer los videítos. Se están matando de la risa, en serio. Están comiendo pop de... Bueno, a mí no me importa. Porque no es eso, Fernando. Pero que se ríe, si querés reíte vos también. Pensás la vacunación, mijo. Pensás la vacunación es el bien más grande que tenemos. ¿Y qué? Si no paramos un momento, se complica la vacunación. Lo que no podemos permitir en este país... Mirá, mi hermano vive en Buenos Aires. Mijo, déjame hablar. No, disculpad. Mi hermano vive en Buenos Aires. No puede creer que yo esté vacunado. Tengo una amiga en España, colega. No puede creer que yo esté vacunado. ¿Sabés por qué? Porque hay vacunas. Eso es fantástico. Si hay vacunas, empecemos a vacunar de noche, de madrugada, de mañana. Y de semana, ¿no? Todo domingo. Vamos arriba, necesitamos la vacunación. Eso está así. Eso está funcionando. Estamos funcionando muy bien en la vacunación. Se está vacunando todo el mundo. Pero están ahora haciendo terrorismo con los CTI. En el 2016 estuvieron los CTI en el 90% colmados con la gripe H1N1. Y nadie dijo nada. Estaban mucho peor que hoy. ¿Qué es lo mismo esto? Estaban mucho peor que hoy los CTI. A ver, permiso. Era una pandemia. No estaba peor que hoy. No hubo saturación de CTI. Estaban en un 90%. Hoy no hay saturación de CTI todavía. Hoy no hay. Están mejor que en el 2016. No lo digo yo. Lo dicen los técnicos. Los científicos. Que se puede llegar a colapsar. Ahora, el presidente te dijo hoy de nuevo que no va a ser cuarentena obligatoria. No hay que hacer cuarentena obligatoria porque este señor lo dijo. ¿No es un extremo la cuarentena obligatoria? Obvio que es un extremo. Ah, bueno. ¿Y están pidiendo ese extremo o están pidiendo simplemente que sea marzo del 2020? Pero no lo escuchamos que por tres semanas se pare todo y lo acabo de escuchar. ¿Qué fue lo que hicimos en marzo del año pasado? A ver, Verónica. Permítame a alguien más. A ver, Verónica. Creo que tal vez sería saludable sacar de la discusión la cuarentena obligatoria porque no está sobre la mesa. Entonces, hace rato que estamos discutiendo sobre algo que no está planteado. Creo que la discusión debe ser. Lo que decía hoy el presidente de la República al mediodía era, yo confío en que las medidas adoptadas hace cinco días van a tener efectos positivos en diez días. En definitiva, al mediodía decía eso. Lo que dice la comunidad científica, no solo el sindicato médico, sino todas las sociedades que volvieron a firmar el sábado un comunicado donde yo creo que no quedó nadie afuera. Eran muchísimas las organizaciones. Algunos se bajaron, ¿eh? Algunos se bajaron y dijeron que a mí me pusieron y yo no estaba. Los gastroenterólogos y otros. Puede ser que haya sido uno o dos casos. No conté la cantidad de firmas. Eran muchas. Sí, sí. Y además va en sintonía con lo que dijo ahora el representante del GACH y creo que hay que ir al documento del GACH. El documento del GACH es claro. Si ustedes comparan las medidas que sugería el GACH en febrero para la situación en la que estamos y las medidas que se adoptaron. Cuando se habla, por ejemplo, del cierre de determinados departamentos, cuando se habla de los restaurantes que no podrían permanecer abiertos en esta etapa, que tendríamos que estar en casa, de algún modo sería el quedarte en casa, donde creo que todos sabemos que vinimos a trabajar, los que tenían que salir a trabajar. Y al súper también ibas y compraba papel higiénico y volvías a su casa. Y nadie nos paró como en otros países para preguntarnos dónde tenemos el certificado, a qué tarea íbamos a hacer y demás. Entonces, me parece que es ahí la dicotomía. Yo lo que creo es que esos 10 días que plantea el Presidente de la República, ojalá nos den el tiempo necesario para que los CTI, que creo que están pasando una situación compleja, puedan resistir. ¿Por qué? ¿Y por qué hoy los científicos explicaban que no es lo mismo que con la gripe H1N1? Entre otras cosas, por la cantidad de días que permanece un paciente en un CTI. Entre otras cosas. Y entre otras cosas, por el nivel de contagio. Hoy tú tenés personal de CTI, está pasando en el Hospital de Melo, por ejemplo, donde tú tenés al director de la unidad de CTI y a la segunda persona de jerarquía, están en el CTI. Porque esto es muy contagioso y es muy complejo. Entonces, la cantidad de personal de la salud afectado al tratamiento de la pandemia y contagiado es muy alto. Y el ritmo de ingreso a los CTI es muy elevado. Y no sabemos cuándo va a terminar si esto sigue así. Entonces, cuando vos hablas del comunicado del Ministerio de Salud Pública, que nos habla de incorporar 119 camas luego de Semana de Turismo, y escuchás las cifras, las vemos todas las cifras, las tenemos en el reporte COVID cotidiano, de que esto va creciendo a ritmo de 40 personas por día en CTI. En tres días tú estás saturando esas camas. Pero además a esas camas le tenés que contar que quienes las van a atender, todo el personal médico que atiende esas camas, no se vaya en cuarentena, porque si no, las camas no te sirven para nada. Entonces, creo que acá estamos hablando de tiempos, ¿no? De, bueno, esos días que el Presidente de la República pide de algún modo para demostrar, para que la sociedad demuestre que podemos revertirlos, ¿alcanzan? Yo creo que la comunidad científica plantea que no, que estas medidas son insuficientes para lograr revertir este ritmo que estamos teniendo, que es muy elevado de contagio. Y habría que entonces sacar el ejército a la calle para prevenir. Nadie está planteando eso, Pablo. No, ya sé, Verónica. En marzo nadie sacó el ejército a la calle. Pero todos somos conscientes acá. No. Si no la haces obligatoria, no hay cuarentena. Pero el problema es que no hay cuarentena, es restricción de la movilidad. Hubo restricción de la movilidad. ¿Qué restricís? Lo que hubo en marzo. Hoteles, restaurantes. Nada que no sea esencial. Pero eso, está bien, Pepe, pero eso va en uno. Porque a nosotros nos van a decir... Pará, 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 pará. Vos te imaginás, vos dueño de un pubcito que abriste hace poco, tres mesas, ¿no? Un bolichito. ¿Vas a cerrar por tus propios porque va en uno? No, va en uno no ir. ¿Te vas a sentir el único gil que cierra y los demás siguen abiertos? Va en uno, va en uno, va en uno no ir. Pero ya viste que no funciona. Pero, Pablo, no se cayó una reserva de la gente que tenía turismo reservado para ir. Claro, pero lo vimos ahora en turismo. Tuvieron que cerrar las termas porque estaban abarrotadas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Viste, eso fue una medida que hubo que hacer. Pero entonces, tú nos das la razón. Si no, la gente iba a la esterna. Tal vez si el gobierno no dispone el cierre de determinados... Pero van a acampar. Vas a acampar, te juntás con 20. Pero van a ser menos los que van a ir a acampar que todo el mundo. En los hechos, si nadie va, el lugar cierra en los hechos. Pero el tema es que dejamos de ir. Ese es el problema. Está en uno. Hacemos una pausa y ya venimos. ¡Vamos!